¿Cómo la misión de descentralización llegará a todos los territorios? Vamos a ir donde los alcaldes, donde los gobernadores, centros de investigación, a la población indígena, a las negritudes, a los campesinos, a las zonas de frontera y a las zonas de los barrios de las grandes ciudades, porque la ciudad es una segmentación organizada de derechos y de ausencia de derechos. Esa es la pregunta, en eso estamos y vamos a hacer una gran concertación nacional porque este es el tema de la nación, la paz es el tema de la nación, la inclusión es el tema de la nación, la equidad es el tema de la nación.